...nosotros, reclamos, consultas, pedido de nuestras cámaras, lo puede hacer al 1172-010101, como siempre les decimos, desde cualquier punto de la República Argentina. A las 8 y 16 minutos. Seguimos bien informados, seguimos con Multivisión Federal Salta. Adelante, Eduardo. Bárbara Javier, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente que recién se está incorporando a ver Multivisión. En la jornada de ayer, el contador Fernando Yarade, quien es el jefe de gabinete de la provincia, junto al senador nacional, Juan Carlos Romero, se reunieron con referentes de la Cámara de la Construcción. Estamos con su presidente, Juan Carlos Segura Hijo, el ingeniero que tuvo oportunidad de reunirse. Pero antes de saludarlo, o lo saludo, y después vamos a pedirle, obviamente, un audio e imagen. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Bueno, lo invito a que escuchemos lo que dijo el contador Yarade en la jornada de ayer, para analizar, obviamente, lo que fue la jornada de reunión con la Cámara de la Construcción. Esto decía Yarade. Bueno, fue una linda reunión, donde fuimos recibidos por la comisión, por la flamante comisión directiva. Está a cargo del señor Segura, el ingeniero Segura, hijo. Pudimos compartir, y bueno, y Adolfo Mimessi también, que es parte de la comisión. Pudimos compartir la visión actual, digamos, de cómo está la construcción hoy, las perspectivas que tenemos hasta de cara al fin de mandato, y las proyecciones que tenemos para los próximos tiempos. Eso fue muy interesante, porque, en definitiva, lo que queremos es que la construcción siga vigente, pujante, que siga generando puestos de trabajo. Así que fue una linda reunión, la compartió también el senador Juan Carlos Romero, y todas las empresas, digamos, afiliadas, digamos, a la Cámara de la Construcción. Así que pudimos implementar o conversar sobre la posible implementación de algunas medidas tendientes a generar actividad y desarrollo, apalancamientos financieros, la acción pública-privada. Fue una reunión muy productiva, y tendiente también a tener una mirada positiva del desarrollo de la construcción en la provincia. ¿En qué condiciones se encuentra la obra pública? ¿Se está avanzando? ¿Se están realizando obras? Sí, la verdad que estamos en una situación estable. Teníamos una situación compleja de endeudamiento grande al sector, que fue cubierto por parte de la provincia. Esta deuda era una deuda muy abultada, en especial en el área de viviendas, como consecuencia de tener paralizado los valores a abril del 2016. El hecho de que nosotros podamos asumir esa deuda, que casi es una deuda que oscilaba en los 500, un poco más de 500 millones de pesos, les permitió a las empresas poder sobrellevar la situación y obviamente poder cumplir con los empleados. Había muchos empleados que estaban, digamos, en el marco de la actividad en estas empresas y que obviamente venían con peligro y con mucho riesgo su actividad laboral. Estamos, digamos, cumpliendo con esa deuda, pero también intentando retomar o continuar con muchas de las obras que tenían que ver con la vivienda, que son muy generadoras de mano de obra. Ustedes saben que tanto, digamos, las obras de vivienda fundamentalmente, como la de núcleos húmedos, son obras que toman mucha gente, son las que más generan, si la comparamos con las obras viales. Así que en ese sentido queremos sostenerla. Sabemos que hay un recorte muy fuerte de recursos por parte del Gobierno Nacional, pero intentamos que tanto los municipios destinen gran parte de los recursos, digamos, a obra pública y obviamente de la provincia, intentar sostener las obras, mantener las que estén, llevar un buen ritmo y permitir, digamos, que tengan certeza a la hora de cobrar. Bueno, ahí estábamos escuchando al jefe de gabinete en la reunión que tuvo con la nueva comisión directiva de la Cámara de la Construcción. Bueno, ¿qué opinión le merece? Bueno, el jefe de gabinete fue bastante claro al respecto. La situación de nuestro sector no ha sido buena desde el año 2015. Gracias a una gestión de la provincia y a través del jefe de gabinete y el ministro de Hacienda, se ha logrado destrabar, en el caso de las viviendas, que él pone especial énfasis, que es la generadora de mayor cantidad de mano de obra, se ha logrado destrabar el tema de las actualizaciones de precios, que eso nos venía trayendo bastante problemas con la Nación. Pero también hay que poner énfasis en una cosa que él dice que es de las obras complementarias, las obras de infraestructura, que por lo general acompañan a la obra de la vivienda. También tenemos que poner énfasis en que tampoco hay buenas rutas, que las rutas están hechas un desastre, que sí, el cierto es, se han inaugurado 100 kilómetros o 700 kilómetros, todavía no sé bien cuánto es, de vías de ferrocarril, pero la necesidad de toda la gente de Salta está en otro sector. Está en el sector que necesitan vivienda, que las escuelas necesitan que se reparen, que los hospitales necesitan que también estén en funcionamiento pleno, que las rutas para comunicarnos tanto con el Norte Provincial como con la Puna necesitan estar reparadas. Ayer hablaba el jefe de gabinete también de la posibilidad de acceder a que el paso de Zico esté pavimentado. Eso no lo mencionó, pero me pareció muy importante cuando él lo mencionó, que dijo que sería una vía para el comercio con Chile y con Asia. Entonces, todas esas cositas nos lleva a que la Nación nos tiene un poco olvidados, porque todas las obras grandes, como usted sabe, se inauguró el Paseo del Bajo en Buenos Aires. Entonces, todas las obras grandes se hacen y se ejecutan en Buenos Aires. La obra del Paseo del Bajo son 800 millones de dólares. Se podría haber pavimentado el paso de Zico, se podría haber pavimentado la Ruta 40 en todo lo que es Salta y Jujuy, y tendríamos vías de comunicaciones. O sea, yo coincido con el jefe de gabinete en todo lo que él dice, que las viviendas son generadoras de empleo y que nos ha ayudado muchísimo. La provincia nos ha ayudado muchísimo porque no nos ha abandonado. Pero bueno, ahora hay que ver, y también hablamos ayer, porque la charla fue muy amena, cómo seguir hasta fin de año. Javier Bárbara, los escucha el ingeniero Juan Carlos Segura. Ingeniero, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Buen día y gracias por recibirnos en su despacho. Ingeniero, usted sabe que, no sé, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Tomaron un café antes. Sí, parece, porque estuvimos hablando del paso de Zico y con esto se ha dado un caso insólito que merecería la intervención de la justicia. Porque esa obra fue licitada, faltan tres tramos, llega hasta San Antonio de los Cobres, faltan tres tramos para llegar al paso de Zico específicamente. Fueron licitados, ganó una empresa, se firmó un contrato y se rompió el contrato. Y ahora hay que iniciar el proceso de licitación nuevamente. Realmente son cosas inentendibles. Lo mismo, bueno, cuando hablábamos de los caminos, que realmente están destruidos, sobre todo las rutas nacionales, y hay que hacer mención también a algunas rutas provinciales, que no tienen un buen presente y mucho menos un futuro si no se toman cartas en el asunto. Sabemos que la construcción tiene un efecto dinamizador en la economía. ¿Cómo está hoy el sector de la construcción? Con respecto a años anteriores, antes de 2015, sabemos que Juan Manuel Urtubey puso énfasis en que todas las empresas constructoras, no tan solo las grandes, puedan tener sus espacios dentro de la obra pública. ¿Se ha logrado eso? Sí, en el gobierno del doctor Urtubey se ha logrado eso. Pero lamentablemente, desde el año 2015, antes que nada, buen día, Javier, perdón. Desde el año 2015, desde diciembre para acá, cuando se ha transferido todo a la Nación, porque muchas cosas que antes la provincia podía disponer, lo maneja ahora la Nación. Hemos venido en caída libre, hasta llegar en un momento en que hoy han desaparecido una cantidad importante de empresas. Y que, como vos decís, Javier, la construcción tiene un efecto dinamizador, porque funciona todo. Funciona el transporte, funciona el comercio, funciona el corralón, funciona hasta la señora que le vende, que le lleva la comida a los muchachos para que coman en la obra, hasta el señor que le vende los sándwiches a la salida. O sea, todo. La construcción es, no te quiero decir la madre de todas las industrias, pero es una industria importante que dinamiza toda la sociedad. Con respecto al paso de CICOS, que volvamos a hablar, que fue uno de los puntos claves, ahora perdemos un año más, porque hasta que se vuelvan a armar los pliegos, hasta que se vuelvan al llamado a la licitación, hasta que se presente a la licitación, los procesos de adjudicación, un año más sin el paso de CICOS. Y es una vía tremendamente importante para que nosotros tengamos comunicación, como te digo, tanto el transporte o el turismo, que también hablaba ayer el senador Romero, con Chile. De ellos para nosotros y de nosotros para ellos, porque no solamente nosotros vamos allá, hay una cantidad importante de gente de Chile que viene a Salta. Con respecto al tema de las rutas, sí. No, 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 finalicé la pregunta. Ayer también mencionó el senador Romero, bueno, ayer también hablábamos con el senador Romero de la ruta 34. ¿Cómo puede ser posible que en el sector de Salta no se estén ejecutando obras? Y uno pasa el puesto fronterizo del río Las Pavas y ya están ejecutando una autopista. O sea, a 20 kilómetros de Güeme le están ejecutando una autopista de dos trochas con tres carriles que lo beneficia a Jujuy. Y con esto lo felicito a los jujeños, porque ellos o están haciendo las cosas de otra manera o tienen alguna bendición aparte que nosotros no las tenemos. Entonces, es muy importante que el término que utilizó el senador lo mencionó al Papa Francisco y dijo, hagan lío porque el salteño se queda callado, pero hay que hacer lío. Así que, bueno, vamos a ver qué puede ocurrir de acá hasta fin de año, que yo creo que trabajando sobre todo con el gobierno provincial, porque es el que no nos deja fuera, podemos llegar a buen puerto y a lo mejor el año que viene empezar de otra forma. Nos está dejando muchos títulos, entre ellos, bueno, hablando de la construcción, recién lo decía, dinamiza a gran parte de la sociedad y también hacía referencia a esta situación de caída libre desde el año 2015. En números, en porcentajes, ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo en este último tiempo en el ámbito de la construcción? Y más del 65%, ha disminuido bastante, ha disminuido bastante. Ahora, me imagino... Eso lo hablaba el otro día, por ejemplo... Sí, 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 lo escucho, Ingeniero, discúlpeme. Sí, lo hablaba el otro día, nosotros debemos tener una población de 100.000 empleados de la construcción, hoy no hay trabajando ni 35.000. Claro, y usted mencionaba recién algunas empresas constructoras que debieron cerrar sin la posibilidad de que las otras empresas constructoras puedan absorber la mano de obra que ha quedado desocupada. Esto, indudablemente, habla de una Argentina que, lamentablemente, desde 2015, esta parte, como lo decían, en un lanzamiento político días pasados, se ha convertido en una usina generadora de pobres y de desocupados, a sabiendas de lo que está pasando en la actualidad. ¿Pero usted cree que esto se puede revertir, Ingeniero? Yo creo que sí se puede revertir. Me das pie para que diga con qué. Ayer también tratamos el tema de la minería en Salta y charlamos con respecto a una iniciativa que ha tomado la Cámara de Proveedores Mineros de Salta. En estos momentos se están ejecutando varios proyectos mineros. Ellos han tomado la iniciativa de poner una especie de ley del compre salteño. Porque en estos momentos, en un año que ha pasado de explotación minera, o dos, son 200 millones de dólares que se han invertido en minas y acá no ha quedado nada. Porque, para darte un ejemplo, hasta el catering lo contratan en Buenos Aires. O sea que ni el tomate ni la lechuga lo compran aquí en Salta. Entonces, ya la Cámara de Proveedores Mineros se ha reunido con el jefe de gabinete y en menos de 24 horas han resuelto esta situación. O sea que ellos pueden lograr una cosa que nosotros queremos hacer también, que todas las licitaciones que se salgan ahora en el gobierno provincial tengan una ley del compre salteño. Está muy bueno. Entonces, de esa forma se puede recuperar. Tal cual el valor dinamizador que puede tener la construcción y los otros sectores también, con el caso de la minería que usted mencionaba. Pero también hizo mención a la Ruta 34, al Río Las Pavas y a la autopista que se está construyendo, que ya nos decía la gente de la Dirección Nacional de Vialidad. Y habló usted de bendición. Esa bendición, me imagino que tiene mucho que ver con la parte política, ¿verdad? Y obviamente, es toda parte política. Pero bueno, ya te digo, ayer el senador me ha dicho que nosotros tratemos de no quedarnos callados, que tratemos de pelear, que muchas veces él ha votado en contra de lo que decían en el Senado. Y que se sentía orgulloso de haber votado en contra. O sea, te voy contando más o menos la charla para que vea el nivel de charla que fue. Fue una charla amena, abierta. Sí, con distintos cambios de opiniones, pero dentro del marco del respeto y de la cordialidad. Y hablando de eso, ¿cómo lo vea...? Esperemos que la solución cambie. Que seguro. ¿Cómo lo vea Fernando Yarade como precandidato a gobernador? Y yo lo veo a Fernando como... A ver, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un día yo estuve en un curso con un señor que nos dijo que hay que ser ciudadanos del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que vos tenés que ampliar tu mentalidad para estar más allá de tu lugar de origen. Y muchas veces yo lo he visto a Fernando disertando en Londres, disertando en Nueva York, disertando en Europa. Entonces, creo que desde el punto de vista, no lo llamé técnico, sino intelectual y de pensamiento, Fernando es una persona muy capaz como para ser candidato a gobernador. Yo, sin desmerecer a los demás, obviamente, esto es mi humilde opinión, ¿no? Yo tengo una opinión formada sobre él, cómo lo veo, cómo se maneja, su formalidad y su intelectualidad. Me parece que es un candidato muy potable y es gente que hace falta como para empezar a transformar nuestro pequeño mundo que es Salta. ¿Sí? Y que además logre que Salta trascienda la frontera, no solamente... Nosotros siempre hablamos de la General Paz. Hoy, con la globalización, nosotros tenemos que trascender las fronteras del mundo, nos tienen que conocer. en el Lejano Oriente, que es el mundo que nos da de... En estos momentos, nadie lo dice, pero el que le da de comer al Lejano Oriente es Argentina. Entonces, tenemos que trascender todas nuestras fronteras, no solamente la General Paz, sino mucho más allá. Y Fernando, creo que es capaz de hacerlo. Ha sido usted muy gentil. Le agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas de la Cámara Salteña de la Construcción. Y seguramente no va a ser la última vez que podamos charlar sobre estos y otros temas. Y ojalá este panorama que se está viendo hoy tenga una luz al final del túnel. Esperemos que así sea. Un abrazo grande, ingeniero. Muchísimas gracias. Ojalá. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Edu.